No te detengas, nosotros no lo hacemos. Cada vez son más estudiantes los que confirman que la experiencia de nuestras clases online es tan parecida como estar en un salón de clase. Te dejo una experiencia más. Esperamos que nos contactes por nuestros canales de atención. Estamos listos para atenderte. A mí me gusta mucho el uso que le dan a las tecnologías. Utilizamos diferentes herramientas y aplicaciones que hacen que la clase sea un poco más dinámica y así no nos aburrimos.